El domingo 13 de septiembre llega la pista de velocidad más alegre del Caribe, la segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo y Foto Velocidad, gran premio Cerveza República en el Speedway Park, las Américas. Los mejores pilotos de República Dominicana estarán acelerando y compitiendo con los pilotos que llegan desde Puerto Rico y Estados Unidos en una tarde de pura emoción, donde se estarán enfrentando estos titanes de la aceleración. Segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo y Foto Velocidad, gran premio Cerveza República, domingo 13 de septiembre desde las 7 de la mañana en el Speedway Park, las Américas. ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo! Boletos a la venta en todotickets.com